Buenas tardes, les saludamos desde Patrimonio y Tradiciones. Hoy disculpamos a nuestro compañero Antonio Márquez y seré yo la responsable de contarles las cosas que hay preparadas en nuestra ciudad en cuanto a las tradiciones, en cuanto a nuestro patrimonio y sobre todo ese conocimiento de las cosas que se preparan en nuestra ciudad para que el malagueño, el turista, disfrute y salga a la calle a disfrutar de una ciudad que despierta en torno a la cultura, despierta con la labor que hacen desde nuestras instituciones, desde nuestros museos para que el malagueño se sienta orgulloso de su ciudad. Y por supuesto, para el que pase unos días en nuestra Málaga, tenga esa sensación de una Málaga grande, de una Málaga única y de una Málaga bella. Para ello se ha creado la marca Entorno Thyssen, para que todos hagamos uso de ella. Pero queremos conocer más, queremos saber más sobre ese entorno Thyssen, las actividades que hay preparadas, quién está detrás de ese entorno. Y para ello se ha venido Javier Ferrer, gerente del Museo Carmen Thyssen, Rodrigo Bocanegra, empresario de nuestro Centro Histórico y gerente del restaurante Alea. Ellos son parte de ese entorno Thyssen y, por supuesto, despertando a la ciudad en torno a unas calles maravillosas que tienen la luz, pues que le ha regalado también una gran exposición como es la de Julio Romero de Torre. Bienvenido a los dos. Muy bien, muchas gracias, igualmente. Javier, daros la enhorabuena nada más que por la marca. Entorno Thyssen suena bien, nos ha gustado y ya es un éxito y una realidad. Bueno, pues la verdad es que no pensábamos que tuviésemos tanta facilidad para colocar la marca y, bueno, se ha producido. Yo creo que hemos sabido contagiar desde el museo a todos los comerciantes que tenemos en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Y que una buena manera de trabajar y colaborar con ellos era compartir. Y nosotros tenemos unas buenas visitas a lo largo del año y, bueno, que menos que compartir con nuestro entorno esas visitas para que también puedan ser clientes suyos. Y de ahí nació toda esta idea. Una vez que en torno al negocio, en torno al museo, se crea esa marca, ¿pero qué significa? ¿Dónde vamos a ir con el entorno Thyssen? ¿Qué es en realidad? ¿Qué puede hacer el malagueño? ¿Qué puede hacer el turista? Pues tratamos de que los comercios, que es un comercio tradicional, que es un comercio muy vinculado a Málaga, tratamos de que nos acompañen en cada exposición temporal que desarrollemos y singularicen sus comercios. Nosotros, en este caso, lo hemos tenido muy fácil con la figura de Julio Romero de Torre, con la exposición que estamos llevando desde el museo, que era, digamos, el primer paso. Era fácil que todos se sumaran para hacer escenas o, en algunos casos, reproducir cuadros, en algunos casos, imágenes, músicas, mantones, para que esos comercios reporten al cliente, reporten al consumidor, una imagen de que la exposición Romero de Torre está cerca. Esto lo que está generando es una cierta unidad de todos los comercios en tanto a saber que tiene un museo importante en su zona, un museo que es capaz de atraer muchas visitas y que, de algún modo, pues pueden hacer algo que vaya compaginando con lo que es la pura actividad expositiva o museística. Estamos haciendo un juego de uso museístico con un uso más artístico comercial. Es un poco el juego que estamos desarrollando. Con lo cual, el visitante, ya sea el de Málaga o el turista que venga a visitarnos, va a ver que hay algo diferente en estos comercios. Esos comercios ya están preparados. Cuando, por ejemplo, va uno al restaurante Alea, ve algo diferente. Sabe que está en el entorno Thyssen, lo sabe por la marca que se ve, por esa banderola. Y también vosotros en el interior habéis intentado que la exposición de Julio Romero de Torre esté representada allí. Correcto. Tanto en el interior como en el exterior. En el exterior tenemos claveles que se han distribuido por todo el entorno Thyssen. Todos los comercios hemos recibido por parte del distrito una serie de ornamentación para nuestros comercios. En el interior, cada uno, independientemente, ha hecho lo que ha creído oportuno. En nuestro caso, hemos representado uno de los cuadros, La Buena Aventura, en nuestro patio. Adornado también de claveles y figuras para que quede todo como un patio cordobés. Rodrigo, yo sé que tu cabeza no para y con esos gran grupos de comerciantes que tienen todos los aledaños del Museo Thyssen, ya se están creando nuevas actividades, se le está dando más huertas para hacer más cosas en el entorno Thyssen. Jornadas gastronómicas... ¿Qué podemos desvelar? Sí. El objetivo es no parar. Hemos partido, tenemos un inicio y a partir de ahí vamos a ir creciendo. Y lo próximo seguramente es una jornada gastronómica que haremos en los locales que nos dedicamos a la restauración que estamos en el entorno. Y haremos una jornada dedicada a Córdoba, en la que utilizaremos salmonejos y determinados productos que son de allí. Con el fin de acercar Córdoba a Málaga y Málaga que sea una base nueva para los cordobeses. Sí que en alguna ocasión en estos días paseamos por la calle y nos ha chocado Javier a lo mejor ver esos autobuses turísticos que pasean nuestros visitantes. Y hemos visto una gran publicidad, los patios de Córdoba. Y la gente, bueno, porque en Málaga se le da publicidad a los patios de Córdoba, si aquí a lo mejor tenemos otro tipo de actividades, ¿por qué no van? Todo va en la misma sintonía en torno al entorno Thyssen. Bien, pensamos que... y de hecho propusimos un acuerdo entre los ayuntamientos de Córdoba y de Málaga, considerando que era... que es importante para el malagueño conocer Córdoba y para el cordobés visitar Málaga, ¿no? Y sobre todo a sabiendas de que en la costa cada año pasan 200.000 cordobeses, ¿no? Para nosotros es una gran oportunidad utilizar este mecanismo para atraer al cordobés que nos visite en la ciudad y a ser posible, bueno, principalmente, que nos visite en el museo a ver uno de sus pintores más universales, ¿no? En el caso de Julio Romero de Torres, ¿no? Y esta es la idea. Nosotros en el convenio tenemos el compromiso, por su parte, de hacer difusión del Museo Carmentissen allí en Córdoba y a la inversa también. Nosotros vamos a servir de plataforma a la ciudad de Córdoba para presentar sus fiestas. Un ejemplo que comentaba ahora Rodrigo, ¿no? El día de inauguración de los patios de Córdoba, nosotros hicimos aquí un símil, repartimos entre el entorno, entre los comerciantes del entorno, 500 macetas de geranios que teníamos, pues para un poco darle ese colorido que queremos a la zona, ¿no? La última actividad ha sido el Día Internacional de los Museos, en el que también con la colaboración del Museo del Automóvil, que aunque esté allí en la tabacalera, pues también colabora con nosotros, ¿no? Y otros museos como el del vino y el de artes populares, que los tenemos escasamente a 100 o 200 metros, ¿no? Y ahí hemos generado una sinergia y el pasado sábado, en ese Día Internacional de los Museos, pues tuvimos en la zona cinco vehículos históricos de la época de Julio Romero de Torres, con los que amenizamos y dimos un poquito de color al entorno Tizen y también a los museos, por supuesto. Cuando se pasa por la calle Compañía, cualquier sorpresa nos puede llamar la atención, porque siempre hay algo, no sé si lo tenéis ya más que estudiado, pero siempre hay una pincelada, algo diferente, que nos llama la atención y nos hace pararnos y es un atractivo más para la ciudad. Hoy hemos tenido a la prensa de Córdoba, hemos invitado en el museo y también en el caso del Torno Tizen, gracias aquí al señor Rodrigo y al restaurante Alea, a periodistas de varios medios, los medios escritos, el Día de Córdoba, el Córdoba, el ABC, Onda Cero y COPE, ¿no? ¿Y por qué te decía esto? Porque hemos estado mostrando algunos detalles de esos escaparates que hay en la zona y hemos pasado desde una tienda de confitería que hacen galletitas donde aparece la Buenaventura a una tienda de deportes en el que hay una tabla de windsurf con la Fuensanta, la Buenaventura y Julio Romero de Torres, porque hay mucho contraste y es muy divertido, la verdad que el comerciante se ha esforzado en generar eso que decía, algo complementario a la actividad expositiva del museo y se ha conseguido, o sea que si hablamos de gastronomía, si hablamos del patio cordobés que tiene Rodrigo o si nos vamos a calle Andrés Pérez, que este mismo domingo celebraron una Cruz de Mayo, una calle, si conocéis a Andrés Pérez, la hacía una calle difícil, una calle estrechita, han quitado los grafitis, han puesto adornos en la calle, es decir, estamos sirviendo de ilusión entre todos para sacar un proyecto común y es que en el centro histórico pues también la parte de compañía, mártires, cineros, especerías, San Juan, pues también hay un sitio con unos comercios muy interesantes, ¿no? Y si venís al museo también. Rodrigo, es interesante que Málaga ha despertado en cuanto al entorno, dicen, no sé si vosotros pensabais que cuando se hacía esta propuesta que ya van más de 83 negocios involucrados con el museo, o sea que es de aplaudir también para nuestros comerciantes, que dicen, señores, es que tenemos una Málaga maravillosa, vamos a levantarla entre todos, vamos a poner nuestro granito de arena porque el que los cordobeses que hoy han estado aquí seguro que van a hablar de Málaga maravilla. Sí, correcto. Los comerciantes, realmente la labor esta que ha desarrollado el museo la hemos tomado como algo nuestro, ya no el museo Ticel, ya el entorno Ticel, para nosotros, ya no sentimos Ticel, tenemos el apellido, Ticel lo hemos asumido como nuestro ya a nivel de comercio empresario, estamos muy contentos con ello porque el desarrollo de la gestión del Ticel no implica a nosotros directamente, ahora tenemos más público, tenemos más movimiento y eso lo teníamos que demostrar, para nosotros también un agradecimiento hacia el museo y por eso nos hemos unido todos y estamos a una. El entorno Ticel es amplio, calle Cisneros, evidentemente calle Compañía, Los Mártires, Andrés Pérez, es un entorno amplio donde el turista puede ver muchísimo más atractivo de la propia ciudad. Sí, porque además tenemos un espacio monumental importante, tenemos la Iglesia de los Mártires, la Iglesia del Sagrado Corazón, tenemos que ahora está en renovación la Iglesia de la Salud, la Iglesia de San Juan, están los museos que ya he mencionado, vino y artes populares, tenemos el Ateneo ahí, ahora tenemos el Hamam, hay unos equipamientos que son muy interesantes, aparte tenemos la Sagrada Cera, la Casa de la Armada de la Sagrada Cena, que es un lugar en el que hay cosas divertidas, artísticas, una buena gastronomía y quería comentar un poco al hilo de lo que hablaba Rodrigo, el hecho del apellido, nosotros la verdad es que ver los locales con las banderolas, con la pegatina Ticel, que es un poco haciendo marca de lo que es el entorno Ticel, y la varonesa que estuvo al día siguiente de la inauguración de la exposición Romero de Torres, que se dio una vuelta por allí, además repasó un buen número de comercio, haciéndose fotos con ellos y disfrutando de esto, hay que valorar también su generosidad en el sentido de que ese apellido a nosotros nos viene muy bien, porque al fin y al cabo estamos lanzando un producto que no es que mejore en exclusiva al museo, y trate de ser excluyente, es un museo que trata de integrar a todos, nosotros siempre nos apoyas, si llega la Navidad y tal, pues nosotros tenemos nuestro Belén en el que colaboramos con la Iglesia de San Juan, lo desarrollamos ahí, si llega la Semana Santa, pues tenemos también nuestra exposición dedicada a Semana Santa, si llega la feria, pues ahí tenemos a la gente de Málaga Virgen haciéndose, es decir, queremos participar mucho de la ciudad, queremos que Ticel sea Málaga, ese es el objetivo, sea Málaga de verdad, y de alguna manera también nos preocupamos mucho de que proveedores y gente que trabaja con nosotros sean de Málaga, es un mensaje que ella, desde el principio de que se abrió el museo, lo tiene muy claro, y nosotros lo que estamos haciendo es ponerlo en práctica, en práctica hay sobre todo ese revulsivo que se ha creado, porque todo el mundo ya habéis conseguido que hable del entorno Ticen, a través del museo, a través de las actividades que ya habéis desarrollado, es un periodo a largo plazo, no se acaba con la exposición de Julio Romero de Torre, ¿no? No, no, ni mucho menos, ha sido una buena excusa para iniciar, pero la verdad es que ha sido una buena excusa, porque Rodrigo y yo estuvimos hace como un año y pico, en una publicación que hicimos con algunos comercios, pusimos ahí un dinerito para hacer, y ya le llamamos entorno C-Ticen, entonces estábamos un poco tímidos, la verdad, pero con el motivo de Romero de Torre, que sabíamos que daba mucho juego, para que los propios comerciantes generaran actividades propias, nos lanzamos, y no, el objetivo es, este es el primer paso, queremos seguir haciendo actividad durante todo el año, y sí es cierto que habrá etapas en las que tengamos más actividad, porque sea una etapa de más visitas de fuera de la ciudad, y otra en la que estaremos más calmados. Yo creo que es un proyecto, una iniciativa que deberá tener bastante continuidad, y el año que viene, cuando venga Darío de Regollos, que es otro gran pintor, que haremos una exposición sobre él, pues tendremos que hacer algo similar, o sí, algo similar. La línea ya está creada, el entusiasmo también, o sea que yo creo que nos vamos poniendo las pilas, hasta el propio malagueño nos va a ir entusiasmados como para visitantes, y para disfrutar de un buen ambiente que es el que se ha creado, en torno al Ticen. Rodrigo, ¿ha cambiado mucho la calle, el estilo de nuestra gente, en cuanto a la marca, en torno a Ticen? Han cambiado las calles físicamente y moralmente. Ahora hay más gente paseando, son calles más divertidas, son alegres, los comerciantes también, que yo insisto mucho en que el comerciante mismo está muy motivado, porque hemos tenido épocas bajas por toda la reforma, todas las obras que hemos tenido alrededor, y ahora están viendo los frutos, salvo yo, que soy el que queda todavía, que no es mi casa en obra, pero el resto, y yo lo veo, y eso a mí me transmite mucho, y sé que tenemos mucho futuro, porque esta ha sido la primera, como hemos hablado, pero a partir de ahora haremos cosas pequeñitas, durante el resto del año, hasta la siguiente exposición, que volveremos a dar la campanada. Yo no sé si sois conscientes de que a través de esta exposición, a través del entorno Ticen, Javier, hemos unido a Andalucía. Hoy me daba cuenta de esto cuando tenía a los periodistas cordobeses en el museo, primero entusiasmados con la colección, la verdad es que la colección Carmentissen le ha dejado fascinado, y la exposición Romero Torres, que ya la conocían, le ha dejado también fascinado, porque se han encontrado obras que no estaban normalmente expuestas, por ejemplo, la Fuensanta, la Fuensanta, que es la imagen de la chica esta que aparecía en los billetes de 100 pesetas, no se expone desde hace 80 años, y si lo tenemos ahí, hay otras chicas, una joven apoyada en una puerta, que también eran obras no conocidas, y hemos hecho un buen juego, aquí Lourdes Moreno, como director artístico, ha hecho un gran juego entre bocetos que existían de las obras y después las obras, es decir, que se ha hecho una buena representación. Y en ese contacto que hemos tenido toda la mañana con los cordobeses, que ha sido realmente muy amable, pues no hemos dado cuenta que estamos llamando la atención en Andalucía, y que probablemente lo repitamos con Granada y con Sevilla, y porque tenemos una buena representación de cuadros que representan a toda Andalucía y a España, y eso, como decimos, puede ser una gran razón para contarlo, que la exposición del museo sirve para saber cómo fuimos y cómo seremos, nuestra forma de ser, es cómo conocer España a través de la historia. Además, de verdad, tenemos la oportunidad de acercarnos al Museo Thyssen a disfrutar de esa gran exposición, que estará, si no me equivoco, hasta el próximo 8 de septiembre. Así es. La quisiéramos ampliar o la quisiéramos aquí para siempre, pero sí que... Yo quisiera ampliarla, los artísticos quieren que esté todo más... Más condensado, ¿no? Más condensado. También supongo que se habrá notado la afluencia en el museo con esta exposición, ¿no? Gente prácticamente de todo el mundo, ¿no? En torno a Julio Romero de Torres. Sí, la verdad es que desde que hicimos los primeros actos de comunicación, que fue en Fitur, cuando presentamos con el alcalde de Mala y el concejal de Turismo de Córdoba, nos dimos cuenta que el reporte que daba la prensa sobre la exposición de Romero de Torres era importante. Y, bueno, pues esto nos ha hecho generar mucha expectación en el mes de abril y hemos tenido unas semanas en las que hemos doblado la entrada habitual, ¿no? Seguimos estando por ahí, llegando a doblar lo que el año pasado hicimos, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que muy satisfecho, muy satisfecho, ¿no? De que esta exposición nos lleve unos números buenos para el museo y que seamos equilibrados económicamente y que, bueno, que haya satisfacción para todos. No quería dejar de pasar esta oportunidad, ya que os tengo a los dos. También yo creo que es un gran acierto esa noche en blanco, ¿no? Donde todos ponéis vuestras mejores galas para hacer una ciudad diferente. Y lo decía al principio, Málaga ha despertado con la cultura, ¿eh? Por las actividades que vosotros realizáis. No os olvidáis del malagueño y, evidentemente, del turista. Y los empresarios también se han aglutinado en torno a esa cultura que en Málaga, pues, de golpe y porrazo, pues, hemos dicho, pero si en Málaga hay cosas que podemos disfrutar, si podemos ir y tal. Tenemos museos, tenemos actividades. Es curioso, ¿no? Que de unos años acá, pues, tenemos otro tipo de ilusión en torno a la cultura, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos en toda, como decía Granada, Córdoba y Sevilla, también en Madrid, bueno, toda la publicidad de Romero de Torres, ¿no? Es decir, estamos promocionándonos en toda Andalucía. No sé si eso antes lo podíamos hacer, ¿no? Yo creo que antes nos podíamos promocionar como costa, pero, o sea, como costa, como playa, como ocio. Pero la cultura es ahora cuando ha saltado y cuando la tenemos. Y realmente estamos siendo referentes, ¿eh? Las cosas, los comentarios que te llegan de afuera son satisfactorios, ¿no? Yo tengo que confesar, Javier y Rodrigo, que me he quedado enamorada de Entornoticen. De verdad, me gusta. Lo hablo con Rodrigo, lo hemos hablado en muchas ocasiones. Yo quiero que esta casa también, ya que tenemos esa vinculación, y nuestros compañeros que también están en Córdoba, pues, ese guiño, pues, para invitar, que la ciudad está abierta absolutamente para todos ustedes. Que hay un entorno Thyssen, que podemos disfrutar no solo de la gastronomía, de las tiendas, sino en torno a un museo, el Museo Carmen Thyssen, una exposición, pues, ha creado una gran historia donde cualquier mirada, cualquier guiño, nos va a hacer disfrutar. Yo creo que vosotros sois los máximos representantes para invitar a nuestra gente a que sean partícipes de ese entorno Thyssen, a que vean el museo como suyo, como propio, y así lo vamos a hacer a partir de ahora, Javier y Rodrigo. Pues sí, la verdad es que yo me gustaría invitar a todos los malagueños a visitar. Creo que tenemos ofertas para, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la noche, creo que hay rincones en los que, aparte de hacer una visita cultural al museo, se puede disfrutar mucho, desde el restaurante Alea, en calle Andrés Pérez, Tatería Larén, el Calafate, la Casa del Perro, Plaza 16, por la noche hay un ambiente en Plaza 16 espectacular, espectacular, las calles, la Puerta Nueva, yo creo que la gente debiera darse una vuelta por ahí, disfrutar un poquito esta zona que vale la pena, vale la pena. Una zona que se ha iluminado, cuando abrían las puertas ese gran museo, que podemos presumir todos los malagueños, yo creo que esa es la sensación que tuvimos todos cuando se inauguró el Thyssen, que por ahí pasábamos y era obra, camiones, evidentemente ahora es un dulce, es un caramelo que tiene nuestra ciudad, y ahí está ese entorno Thyssen para que todos hagamos uso de ello, y por supuesto al turista, a las personas que vengan a disfrutar de nuestra ciudad, pues las puertas totalmente abiertas para que vean algo diferente, algo único y algo que dos personas, hoy representando aquí a ese entorno y al museo Thyssen, como es Javier y como es Rodríguez, hay que darle la enhorabuena, pero hoy y siempre, porque nos van a sorprender a partir de ahora, yo creo que los 365 días del año. Intentaremos, intentaremos. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros, y que sean muchísimas cosas malas que tengamos que hacer en cuanto a ese entorno Thyssen. Muy bien, pues muchas gracias, allí os esperamos a todos. Nosotros hacemos un alto en el camino, nos marchamos a publicidad y regresamos en unos segundos. ¿Quieres montar tu negocio en una de las zonas más comerciales de la ciudad? El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, pone a la venta locales en Calle Jaboneros, esquina con Calle Mármores. Desde 62.000 hasta 260.000 euros, de 40 a 165 metros cuadrados. También se ofrecen aparcamientos y trasteros en alquiler con opción a compra. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.malaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Hola. ¿Tú sabes lo importante que es que todos reciclemos? Por eso piensa en los demás y hazlo bien. ¿Recuerda, en el contenedor amarillo? Nunca deposites ropa, ni vidrio, ni cartón, ni orgánico. Solo envases de plástico, latas y bricks. No rompas el esfuerzo de todos. Separemos bien. Reciclaremos mejor. Es un mensaje de Coembes y el Ayuntamiento de Málaga. Quédense con ese nombre, entorno Thyssen, de nuestra ciudad. Y podemos hacer uso de él todos los malagueños. Y esta mañana, y está bien fresquito, se inauguraba la nueva sede de la Fundación Luis Olivares en La Noria, en el Arroyo de los Ángeles. Un proyecto que ya es una realidad donde se van a atender a todos aquellos niños que necesiten de los servicios de la Fundación Luis Olivares. Hoy es un día de celebración, un día donde nos sentimos contentos y hemos querido compartir con toda aquella persona esa inauguración. Cuando cualquiera de nosotros anda el camino que le ha tocado vivir en la vida, pues casi casi todos los que estamos aquí tenemos una vida más o menos paralela. Nacemos, crecemos, estudiamos, encontramos a nuestra pareja, somos padres. A lo largo de ese camino nos vamos encontrando con distintas piedras, con distintos obstáculos. Que habitualmente, pues siempre tenemos a nuestro lado a quien acudir, sean familiares, sean amigos, para ir solventando cada una de esas dificultades. Yo quiero que os acerquéis y que estéis aquí conmigo un momentito, todos los que estáis ahí, que sois el motivo por el que hoy inauguramos esto. En ese camino, del que todos somos partícipes de una manera o de otra, hay veces que nos encontramos con un precipicio. Ni con una piedra más grande ni más pequeña, simplemente un precipicio y no sabemos cómo cruzar al otro lado. Bueno, pues eso nos ha pasado a los que estamos aquí, que llegó un día en nuestro camino que nos encontramos una piedra tan grande, tan grande, que cuando la conseguimos retirar nos encontramos que no había más, que había un precipicio. A partir de ese momento, Fundación Luis Olivares le da la mano a cada uno de ellos para construir ese puente necesario y llevarlos al otro lado. Y construir juntos, paso a paso, cada uno de los momentos que viven durante su proceso. Sin olvidar, lógicamente, que en ese proceso está todo el equipo médico del materno infantil, que desde aquí le quiero dar la enhorabuena por el trabajo que desarrollan, no solo al equipo médico, al equipo sanitario en general, ¿vale?, enfermeras, auxiliares. Pero nuestro trabajo quizá vaya un poco más allá del mero tratamiento médico. Empezamos a andar, empezamos a construir ese puente, como decía Cogitos de la mano. Y bueno, ya hay veces como, por ejemplo, mi niña Peque, que es una de nuestras voluntarias más bonitas que tenemos en la fundación, ¿vale?, que ella está a punto de terminar de cruzar el puente, ¿vale?, no falta nada, para empezar a jugar y a saltar y a 20.000 cosas que vamos a hacer juntos, ¿verdad? Pero a su madre, Paqui, le hemos dado muchas veces la mano y hemos echado ahí muchas veces... Y abracitos. Y abracitos, abracitos. Perdón, la fundación da abracitos de colores, ¿vale? Y otros, como este tío tan especial que tenemos aquí, David y Maite, que son sus padres, que, bueno, que van por mitad del camino y ahí estamos, trabajando día a día con ellos, intentando que ese caminito y ese puente podamos seguir construyéndolo para que llegue al final y que no vamos a soltar de la mano, aunque lleguéis al final. Pero se encontrarán con otro camino muy diferente, ¿vale? Pero también es cierto que hay veces que en mitad del camino el puente se rompe. A mí se me rompió. A Julia y a José también se les rompió hace unos meses. Y cuando se rompe un puente lo único que hay abajo es un abismo tremendo, tremendo, tremendo. Mientras que nuestro hijo sube, nosotros bajamos en caída libre. Y Fundación Luis Olivares lo único que hace en ese momento es esperar que caigan con las manos así y abrazarlos en el momento de su caída. Amortiguar esa caída. Lógicamente no podremos, ni nosotros como Fundación ni nadie, paliar el dolor que sienten cuando un hijo se va. Pero por lo menos estamos ahí a vuestro lado, ¿vale? Y seguimos estando a su lado, aun cuando cayeron a ese abismo. Y seguiremos estando a su lado hasta el día que ellos quieran, porque Fundación Luis Olivares comienza su trabajo el día que los cogemos de la mano. Y termina cuando ellos deciden que ya no necesitan nuestras manos. Pero mientras haya el más minimo atismo de necesidad de una mano nuestra, ellos la van a tener. Yo no voy a leer el discurso que tengo, ni mucho menos, porque tampoco creo que tengáis ganas de escuchar ninguna intervención. Yo solo quiero decir hoy aquí que me siento realmente orgulloso de, junto con mi equipo, de haber tomado la decisión de poder poner en valor este espacio que sea utilizado por la Fundación Luis Olivares para todas las personas que lo necesiten. Y, en esencia, para eso están las instituciones públicas, para prestar el mejor servicio posible a los ciudadanos. Todo lo demás incluso puede sobrar. Pero tareas como estas, yo creo, labores como estas, son las que realmente justifican la existencia de cualquier institución. En este caso, da la circunstancia de que lo que estamos viendo es propiedad de la Diputación Provincial y que a partir de ahora va a tener un uso del que yo realmente me siento profundamente orgulloso. Estamos a vuestra disposición. Esta es vuestra casa. Estamos encantados que la Fundación Luis Olivares esté aquí. Tengo toda la confianza y todas las esperanzas puestas en esa magnífica labor que hacen ya y que van a hacer en el futuro. Y seguro, seguro, seguro que entre todos así conseguimos mejorar la calidad de vida de muchísimas personas que al final. Damos la enhorabuena a la Fundación Luis Olivares. Un espacio donde los niños van a tener para sonreír, para jugar, para estar a gusto, para sentirse como en casa. Nada más que con el cariño que se le dan desde la Fundación Luis Olivares. Enhorabuena de nuevo. Y nosotros hemos estado en la Feria de Churriana, un amplio especial que les contábamos la semana pasada que emitiríamos en el día de hoy. Hemos compartido y hemos arrancado la primera feria de nuestra Málaga, de nuestro distrito Churriana. Ambiente por todos los sitios. Actividades para todo el mundo. Hemos querido estar compartiendo con la buena gente que se da cita en Churriana, en torno a su feria dedicada en homenaje, en honor a San Isidro Labrador. Con este amplio reportaje dedicado desde esta casa a Churriana y a su feria, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, donde nuestro compañero Antonio Márquez seguirá contándonos esas noticias y esas actividades que atañen a nuestra ciudad y que nosotros tradicionalmente les contamos para que ustedes estén en contacto directo con la cultura, con nuestras tradiciones y con nuestro patrimonio. Disfruten. Hasta luego. Más información www.málaga.com 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 ¡Suscríbete al canal! 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 modo de su caseta. Ángel, sin duda un ejemplo a seguir. Indudablemente, tengo un maestro a mi lado y por supuesto todo el día aprendo cosas nuevas, por supuesto, y no olvidemos de los cuerpos y de seguridad del Estado que son fantásticos y se han portado muy bien con nosotros. Que sea la feria la primerísima de nuestra Málaga, la que sea también ese ejemplo para copiar en todos los aspectos, en todos los sentidos y en el buen ambiente, ¿no Pepe? Hemos hecho un gran esfuerzo este año por cumplir, que siempre se ha cumplido, pero bueno, como las normativas van cambiando día a día y las exigencias son mucho más con respecto a planes de seguridad, normativa de electrificación, normativa de saneamiento, normativa de todo, bueno, pues Churriana es la primera feria que inicia este proceso que hemos dicho anteriormente, pero que hemos cumplido a rajatabla toda la normativa executivamente para garantizar la seguridad o por lo menos cualquier incidencia que pueda abrir que esté cubierta sin ningún tipo de problema. Esta mañana yo hablaba con el jefe de bomberos y nos felicitaba porque de alguna forma ellos y el equipo del distrito han puesto todo el esfuerzo máximo para que la feria reúna todas las condiciones de seguridad posibles. Solo queda que se enciendan las luces, que comience la fiesta y que vosotros seáis los responsables de invitar a toda Málaga a una gran feria. Eso por supuesto, de todas formas eso se lo dejo a mi considerada que invita a toda Málaga que soy mi superior. Bueno, yo ya lo he dicho más de una ocasión y lo acabo de decir anteriormente también. A mí me gustaría que Churriana, que es muy hospitalaria, pues va a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos malagueños que decidan, hoy jueves que se inaugura hasta el domingo, pues visitarnos, disfrutar de las atracciones que vamos a tener, de los... yo creo que Echo del Rocío a mí me llena muchísimo, yo sé que hay muchísimos malagueños, que yo sé que vamos a tener Uber Booking el sábado, pero bueno, a las puertas están abiertas y hay aparcamiento, digo que hay aparcamiento para recibir a todos los que van a venir, que con los brazos abiertos lo haremos con muchísimo gusto. Muchísimas gracias y a disfrutar. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Málaga es la tierra mía, nuestra bella canstía, Málaga es la poderosa, yo nunca te olvidaría. Málaga lo tiene todo, no te falta pena, tiene sierra, tiene flores y un bonito mar. Tierra de los pecadores, por tu madre yo me muero, tierra de los pecadores, por tu parte con tus flores, Tierra de los pecadores, por tu parte con tus flores, por tu parte con tus flores, por tu parte con tus flores, Tierra de los pecadores, por tu parte con tus flores, por tu parte con tus flores, Tierra de los pecadores, por tu parte con tus flores, por tu parte con tus flores, por tu parte con tus flores, las numerosas atracciones para los más pequeños que hay en esta feria y es que da mucho de pasear por el barrio de Churriano. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.